Es la primera persona con una discapacidad en 76% en terminar una maratón récord del mundo. Y déjame que ponga un detalle. A ti te dijeron que nunca podrías correr más de 10 kilómetros seguidos porque tienes un pie muy curvado. Entonces, déjame que enseñe una foto del pie. Porque, claro, a ti te ve el podólogo y llama a casa para decir que no va a cenar. Entonces, cuéntame la parte mental de hacer la maratón. ¿Cuál era el pensamiento más recurrente que tenías en la cabeza? En primer lugar, decirte que yo le doy gracias a este pie y a todos los que me dijeron que no iba a andar, que no iba a conducir, que no iba a poder estudiar y que no iba a poder ser muchísimas cosas en este mundo. Pero gracias a este pie, yo he hecho la maratón. Los pensamientos que realmente me venían más a la cabeza, yo creo que eran un poco el miedo a no poderlo conseguir y a defraudar también aquello que yo quería conseguir a mí mismo. Y sobre todo, en estos momentos, me quería acordar de mi abuelo. Mi abuelo, estoy seguro que hubiera estado en la meta, pero desde el cielo me miraba. Hace cuatro meses que murió y para mí ha sido la pérdida más grande de mi vida. Estoy seguro de que si existe un sitio donde te ve tu abuelo, ahora mismo está feliz y él te querría ver siempre feliz. Estoy seguro. Mira, justamente, junto a mi familia, fueran las personas que creyeron que yo podría andar un día y sobre todo que pudiera conducir un coche. Porque mucha gente cuando nos ve llegar a las conferencias o a los eventos o al mundo, le preguntan a ella, ¿dónde has aparcado el coche? Yo digo, ¿dónde lo he aparcado yo, no? ¡Gracias!